que trata de adaptarse a una nueva concepción futbolística a un fútbol menos inspirado Barbadillo la llegada, gol de Jerónimo Barbadillo por sorpresa a base de una estupenda combinación con Alfredo Alacran Jiménez rápida circulación de la pelota aquí la volvemos a ver toda la jugada entra Jerónimo Barbadillo y la pelota es implacablemente arrojada la portería de Héctor Miguel Celada el júbilo lógico de Jerónimo Barbadillo el marcador Barbadillo hizo el de la quiniela con el número 7 a los 18 emparejó Cristóbal Ortega al 44 de la primera parte Tomás Boy, el disparo gol de Tomás Boy que cañonazo mandó Tomás Boy ahí la barrera y ahí el cañonazo de Tomás Boy que engañó totalmente a Celada que se tira para el lado derecho y el balón se anida por el lado izquierdo que clase de cañonazo de Tomás Boy